Ataron fuertes disturbios en Chiapas, México, en protesta por la desinfección con drones a raíz de la pandemia. Los manifestantes están convencidos de que estos drones, lo que esparcen, no es desinfectante, sino un polvo tóxico y todo para matarlos. Quemaron el Palacio Municipal, bloquearon las calles y saquearon tiendas esta madrugada, aparentemente motivados por un texto que circuló en las redes indicando que el COVID-19 no existe y que el gobierno quiere acabar con su comunidad. Gracias.